Seguimos transitando este día jueves con mucha información en este caso para, bueno, responder, seguir respondiendo consultas, no sobre la salud. Así es, y por eso nos vamos a contactar con el doctor Santa María para hacerle tres preguntas más a él. Hola doctor, buenas tardes. ¿Cómo te va, China? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, vamos a ir directo con las preguntas porque tenemos mucho, mucho para hablar en esta jornada. ¿Cuánto tarda en generar inmunidad contra el COVID-19 cada una de las vacunas? Mira, este dato que preguntaste es muy importante. Recordemos que las vacunas no evitan el contagio, sino que evitan las formas graves y la muerte. ¿Cuándo generan la inmunidad? ¿La de AstraZeneca, la segunda dosis? Siempre la inmunidad se da después de la segunda dosis. En este caso hay que darla entre 10 a 12 semanas después de la primera y a los 15 días de la segunda dosis, la eficacia y la inmunidad sube el 80%. En el caso de la Sputnik, después de la segunda dosis, 21 días después y la eficacia es del 96%. En la Sinophant, 14 días después de la segunda dosis y la eficacia es entre el 65% y el 79%. En la de Pfizer, 21 días después de la segunda dosis, con una eficacia que llega casi al 95%. Y Moderna, muy parecido a los 14 días, 93%. La única que tiene una sola dosis es la de Janssen o Johnson & Johnson, que después de 14 días de la dosis, la eficacia ronda el 67% y en los mayores de 75 casi llega al 100%. O sea que después de la segunda dosis, a los 15, 20 días, tener la inmunidad más completa de las vacunas. Claro, la importancia, ¿no? Siempre de vacunarse para, bueno, mitigar estos efectos graves del coronavirus. Vamos, doctor, a pasar a la segunda pregunta de este nuevo bloque de consulta. Estas preguntas que todos nos hacemos. ¿Las vacunas de Pfizer y Moderna son efectivas contra la variante Lambda de Perú, doctor? Sí, la variante Lambda, la que conocíamos como variante andina, ha hecho un estudio muy interesante en la Universidad de Nueva York y comprobó que esta variante, la Lambda, transita más en América, muy poco en Estados Unidos, muy poco en Europa, que ahí son otras variables, pero las vacunas desarrolladas por Pfizer y Moderna son muy efectivas y lograrían pararlo. El problema que tiene Latinoamérica es que tenemos pocas vacunas, por eso están apareciendo. La buena noticia es que estas vacunas son efectivas contra la variante Lambda, la antigua llamada andina, que circula en Perú, en Chile, y también la hemos encontrado acá en Argentina. Bien, doctor, clarísimo. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuántos casos en Estados Unidos están vinculados a la variante Delta, la variante más preocupante en este momento? Esta es una gran pregunta y a pesar de que Estados Unidos tiene uno de los índices más altos de vacunación, el 50% de los nuevos contagios son de la variante Delta. Estados Unidos tiene un problema serio que hay un movimiento antivacunas muy importante, tiene muchos vacunados, pero tiene una población que no quiere vacunarse y ahí viene el problema. Entonces, de todos los vacunados que tiene Estados Unidos, un 50% de los contagios tiene que ver con esta variante Delta, que si bien no es más grave, sigue más contagiosa y complica más la enfermedad. La buena noticia de las vacunas y de la variante Delta es que reduce al estar vacunado la hospitalización y la mortalidad, pero están preocupados porque va aumentando. Empezó con un 30% y hoy ya llega a un 50% y tiene algunos estados de Estados Unidos con un 80% de contagios de la variante Delta. Bien, doctor, le agradecimos muchísimo este contacto. Seguramente más adelante nos contactaremos de vuelta para hacerle más preguntas. A seguir cuidándose y que tengan muy buena tarde. Un gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.